Es el que otorga refugio a miles de niños migrantes centroamericanos. Vamos con nuevas reacciones desde El Salvador. Miles de niños salvadoreños serán también beneficiados por el programa de admisión de refugiados de los Estados Unidos que entró en funcionamiento ayer. Yo diría que son en la mayoría de áreas rurales. Esto ha venido a ser más concreto para que la persona se informe del procedimiento adecuado, del trámite correcto para poder emigrar su menor a Estados Unidos. Para acogerse a ese programa, los padres de los menores deberán ser residentes legales en ese país, a donde podrán viajar sin necesidad de hacerlo peligrosamente con los coyotes. Las familias salvadoreñas con las que están esos niños en el país podrán llenar todos los documentos para que se reúnan lo antes posible con sus padres. Dios ha permitido que este presidente tome esas decisiones. Está magnífico porque hay muchos niños también acá que necesitan estar con sus padres allá. Que puedan legalizar eso, pues sería magnífico que ellos puedan irse para allá. Una mejor vida allá, más fácil para que ellos se puedan preparar y puedan llegar a trabajar, a ser útiles. Esta Navidad podría ser el día más hermoso para los miles de padres de niños salvadoreños. Al recibirlos en los Estados Unidos y ofrecerles una vida mejor. En El Salvador, Osvaldo Ágreda, Noticiero Cierre de Edición.